Me gusta mucho, vamos con la banda ¡Esa! Nos conocimos bailando en un bar Sus piernas volaban, las sabía llevar A mí me gustaban como las movías Y juntos nos fuimos a pernoctar Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho ¿Será que me gustas? Me gustas tanto que no puedo disimular Me gusta cómo te vestís y cómo andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a jugar Porque me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Sí, nena ¿Será que me gustas tanto? No puedo disimular ¿Será que me gustas tanto? Eso debe ser Nunca te voy a olvidar ¡Sí, sí, sí!